Miembros del Cuerpo de Bomberos se encuentran en la búsqueda de un niño de la etnia Guigua que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre tras caer de un caballo cuando cruzaba el río Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Hombre, una vez para informarles lo siguiente, lo que pasa es que hoy eso a mediodía bajaba mi papá para Teyuma que para mañana hacer un trabajo en la escuela. Desafortunadamente en el paso del río Vadillo, el río volvió un mulo que traía y venían dos niños montados. La niña salió y a esta hora todavía que viene regresando mi papá, dicen que no encontraron al niño. Es un nieto de él, hijo de Nacho. Entonces es como para pedirle la colaboración a ustedes, a ver si nos pueden ayudar a buscarlo mañana temprano. Estamos un poco tristes por la situación, pero pues hoy voy a llegar a la comunidad a informarle a la gente para que nos puedan hacer ese apoyo. Rancho de por ahí baja, también está un poco adolorido, casi se ahogó también. Entonces, lamentable la noticia, pero también les pido una colaboración a la comunidad de Teyuma. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.